¿Qué es la alfombra roja de Premio Soberano? ¿Qué es la alfombra roja de Premio Soberano? Creo que la sorpresa más grande es que nosotros logremos el objetivo de que la alfombra se mejore con respecto a la del año anterior, que quedó muy bien, recibió críticas y el reto es ahora que quede mucho mejor que la anterior. ¿Cuál es el tema? Porque siempre hay un tema que futuriza, incluso que va acorde con la decoración. ¿Qué se tiene pensado con esto? El tema es la luz, luego se verá ya cuando se vea el logo definitivo de los premios, el tema es la luz, es la transparencia, son los reflejos, los colores y yo creo que se refleja muchísimo en toda la tecnología que estamos implantando dentro de la alfombra. Yo creo que es uno de los puntos más importantes. De años anteriores, específicamente de la del año pasado, recuerdo que se hizo crítica con el tema del calor, que la gente por ejemplo se maquillaba pero que se arruinaba todo ahí. ¿Se está tomando ese punto en cuenta? Bueno, es una alfombra roja, es una alfombra roja en el Caribe, no es verdad que le vamos a poner un aire acondicionado a la alfombra roja, la gente que vaya preparada para desfilar con sus mejores galas, con su mejor maquillaje y que no se quede mucho en la alfombra, que pase, que modele, que haga el recorrido, pero si se van a quedar dos horas en la alfombra sudando, pues lamentablemente por mucho que nosotros queramos, pues se les va a correr el maquillaje. Tengo que destacar algo que se criticó el año pasado y yo fui una de las que lo resaltaba y es justamente que a veces se invitó figuras incluso fuera del país y cuando hacían su paso por la alfombra como que nadie se daba cuenta de ellas y no se entrevistaban, no se les sacaba ese provecho de la invitación que se les hizo. Incluso llegaron a decir algunos de ellos, a criticarlo ellos mismos por las redes sociales. Entonces, ¿qué se está tomando esto en cuenta para que no suceda? Este año, al igual que el año anterior, a todos los artistas internacionales se les cita a una hora para la entrevista en la alfombra, pero evidentemente citarlos a una hora para una entrevista en la alfombra, igual que a los artistas nacionales, implica que si tú no estás, tu turno se corrió y entra el siguiente artista en el turno. O sea, yo lo que le digo a los artistas es que cuando la producción los cite para que estén a una hora en la alfombra roja, traten de llegar a la hora, porque si no llegan a la hora, que los cita la producción, evidentemente luego ya es el turno de otro artista que sí llegó a la hora. Entonces nosotros le damos la prioridad a la gente que llega puntual y a la hora a la alfombra y esos son los que tendrán su entrevista en la alfombra. Prácticamente todas las entrevistas están pautadas y acordadas en base a los resultados de encuesta, los intereses de lo que quiere ver el televidente en su casa y por eso se hace un trabajo tan intenso de preproducción. Si los artistas no llegan a la hora, nosotros podemos hacer muy poquito, pero eso es bueno que lo sepa la prensa y que lo sepan también los espectadores. Lamentablemente también hay que decirlo, son dos horas de alfombra y en dos horas de alfombra nada más hay espacio para entrevistar a 30, 35 personas. El resto lamentablemente de los 1.800 invitados van a desfilar por la alfombra pero nunca tendrán una entrevista. Esa es una realidad, pero no es solamente en nuestro país, es en todos los países del mundo. ¿Cuál sería el gran reto de esta alfombra para Pinky Pintor? De repente decir, mira, yo quiero que al final de la alfombra se logre esto, se hable de tal cosa. ¿Cuál sería este gran reto para usted? No, el gran reto para mí es en esas dos horas lograr que el espectador en su casa se sienta como si está en la alfombra, que vea cuanto más artistas mejor desfilar por ahí para que pueda opinar y puedan compartir en casa como si estuviesen en la mismísima alfombra y que los artistas se sientan bien y cómodos cuando pasen por ella. Ese es el objetivo de la alfombra. ¿Y el suyo? Mi objetivo es que al final de la jornada haya servido de antesala de lo que es el Gran Premio Nacional de los Artistas, de la Gran Noche de los Artistas, que técnicamente quede impecable, que es uno de los grandes reto a nivel tecnológico y que el espectador en su casa se sienta bien y que marquemos la audiencia que espera el cliente que se marque con una transmisión de televisión de este tipo. Por otro lado, hay un país en el mundo, ¿ha llenado las expectativas suyas? Sí, por supuesto. Hay un país en el mundo, ahora además está siendo galardonado en el extranjero, ya ha recibido dos premios. Ahora mismo, por ejemplo, mañana se empieza a pasar en colegios privados, mañana está en el San Jose, pero va también a todas las universidades del país con motivo del Mes de la Patria. Hemos cerrado un acuerdo con el Ministerio de Educación para que se pase en todas las escuelas públicas y se va a pasar en una gran cadena de televisión nacional el día 27 de febrero. O sea que yo creo que el mejor premio que pudimos recibir con Hay un País en el Mundo es la repercusión que está teniendo en el público en general. Fue un proyecto para los dominicanos, sin embargo, y hablando honestamente, ¿lo han apoyado los dominicanos? Sí, yo creo que sí. Estuvo más de cinco semanas en los cines comerciales con una aceptación maravillosa y el hecho de que todo el mundo lo quiera disfrutar y tenerlo en su casa es la más grande de las satisfacciones. Yo me siento muy contento y sé que es algo que no se acaba ahora, es un legado que de generación en generación siempre lo van a querer tener ahí. Gracias a vosotros. Gracias.